¿Cuál es el concepto de autorretrato? Todos, creo que todo el mundo que tiene un móvil, creo, tarde o temprano nos hemos hecho un autorretrato. Bueno, es el concepto que existe ahora de autorretrato. Todos tenemos la necesidad de ver nuestra imagen y plasmarla para que nos vean los demás. Y ese autorretrato es una manera de teatralizar lo que nosotros queremos enseñar a los demás. Para mí el autorretrato no es eso. El autorretrato es un sentido más antiguo o por lo menos tiene un concepto diferente. Es la imagen que uno tiene de sí mismo. Y eso no hace falta enseñarlo, porque si lo enseñas ya estás desvirtuando ese autorretrato. Lo que os presento aquí es un autorretrato de una manera mucho más íntima. No se ve mi rostro, porque creo que para verme, para ver mi cara, necesito un espejo que me da una imagen invertida, o si no, una cámara de fotos, o vídeo, o siempre un medio que desvirtúa de alguna manera esa imagen de mi rostro. Entonces, por esa imposibilidad de verme, lo que ofrezco aquí es la visión más directa de mí, que es de mi cuerpo, de lo que me puedo ver, que son las manos, el torso, los pies, pero no me puedo ver el culo, no me puedo ver la espalda, no me puedo ver la cara, la cabeza. También hay, como veis, tres cuadros importantes, que son tres cuadros grandes donde se ve una lámpara y una esquina de una habitación. Es un autorretrato, ya os digo, íntimo, y un autorretrato de lo que veo yo desde un lado de mi cama, que es una imagen que solo veo yo, porque ese lado de mi cama lo utilizo yo, nadie más. Entonces, es una imagen que es reiterativa, que la veo muchas veces, en muchas situaciones, pues en este caso es mañana, tarde y noche, pero también es invierno, primavera, verano, otoño. Bueno, eso hace que esa imagen central nos sitúa en nuestro caparazón, y es mi caparazón, es mi autorretrato, pero lo que quiero es que el espectador se coloque en mi lugar y vea ese sitio íntimo que tiene cada uno, que yo creo que lo tenemos todos. Es cuando llegas por la noche, cierras la puerta y por fin dejas la máscara a un lado, no tienes que interpretar a nadie ni nada, y es ese sitio que te acoge donde realmente eres tú. Luego, como veis, hay trocitos de un cuerpo, de mi cuerpo, que está desnudo, porque si pusiera ropa, se podría interpretar por otras personas, todo el mundo tenemos la misma ropa, al fin y al cabo, ¿no? Y sin embargo, pues el color de la piel y sobre todo las poses, son poses que a mí me pertenecen, me parece que son mías, y que de alguna manera también puede que nos reconozcamos todos en esa manera de dejarte encima de la cama. Y por último, hay tres cuadros de tamaño mediano donde aparecen piernas y parte de la habitación. Es ya un compendio de... Se cierra un poco el círculo, es un poco la imagen entera de la habitación con esa parte del cuerpo. Bueno, ya nos sitúa en ese entorno, se cierra el círculo. Por otra parte, y para terminar, quería hablaros de los papeles aquellos que son una segunda piel, en el sentido artístico, si queréis. Esos papeles son papeles de manila, papeles de... para hacer patrones de costurero, y son las imprimaciones al óleo de los restos de la pintura de los cuadros. Entonces, por ejemplo, aquí en este, en las lámparas, yo estoy pintando y hay un exceso de pintura que lo que hago es retirarlo con el papel. Bueno, pues, ese resto de óleo que se queda en el papel es lo que he expuesto ahí. Y esa segunda piel es una manera... Es un trabajo que a mí me interesa, que llevo tiempo con él, pero que no acabo de cogerle el tranquillo. Y yo creo que, bueno, pues que esta vez sí me he atrevido a exponerlo como un poco, pues, una nueva vía, ¿no? Que no sé en qué terminará. Gracias. 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 Gracias.